El hombre está vendiendo huevos Tiene una canasta llena de huevos Y está vendiendo huevos Y una mujer lo llama para comprarle Y llega allí y pone la canasta en el suelo Y cuando está hablando con la mujer Llega un perro grandísimo Se tira contra la canasta Se revuelca contra la canasta Y le rompe todos los huevos Y dice tipo, qué desgracia, Dios mío Ahora me voy a tener que colgar Dice la mujer, por los huevos Dice, no, 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 por el pescuezo, coño ¡No, no, no! ¡No, no, no!